Viento que viene de la montaña Viento, traenos la claridad Viento que viene de la montaña Viento, traenos la claridad Viento que viene del mar Viento, traenos la libertad Viento que viene del mar Viento, traenos la libertad Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Viento, que viene del desierto Viento, traenos el silencio Viento, que viene del desierto Viento, traenos el silencio Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Viento, vuela, 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 vuela Volar con nosotros Viento, viento, que viene de la selva Viento, viento, traenos la memoria Viento, viento, que viene de la selva Viento, traenos la memoria Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Y ya está. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!